Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Sr. Coach Ontológico Profesional. Le doy la bienvenida a este nuevo segmento, a este nuevo espacio en donde, como sabrán, compartimos temas habituales, cotidianos, desde una mirada ontológica, con una nueva manera de pensar. Y como decimos, habitualmente no se trata de una manera de pensar mejor ni peor, simplemente de una manera diferente. Usted evaluará si esta manera de pensar es más funcional, es más acorde, es más apropiada para aquello que quiere lograr. Así que de nuestra mirada es un gusto poder compartir este espacio y poder compartir cómo vemos la vida desde una mirada ontológica y evidentemente desde la subjetividad que nos caracteriza, desde el lugar de donde traemos nuestras propias opiniones y miradas. Hoy les quiero hablar de cómo gestionar el estrés. Algunas pautas que nos van a permitir trabajar sobre esta enfermedad que hoy nos... Y que hoy ya hace un tiempo, no es algo nuevo. Está como azotando a toda la humanidad en los distintos lugares del mundo en que usted se lo imagina, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en donde esta demanda permanente y este poco reconocimiento a los logros y a los resultados nos han llevado a esforzarnos cada vez más para lograr más y caer en esta trampa de que al querer lograr más, terminamos logrando menos. Porque nos estresamos, nos esforzamos más allá de nuestras propias capacidades y de nuestras propias posibilidades. Así que quiero compartirle un poquito cuál es la mirada, alguna de las tantas miradas que se pueden traer respecto a cómo gestionar el estrés y de alguna manera enfocarnos en aquellas cosas que son más importantes en nuestra vida. Uno de los tips, lo voy a ir comentando rápidamente, son cuatro aspectos de los que les quiero hablar y después vamos a ir trabajando uno por uno. El primero de los aspectos tiene que ver con que seamos responsables de nosotros mismos. Un buen punto, ya lo vamos a desarrollar, pero es para que usted vaya teniendo como el índice general de nuestra charla de hoy, que tiene que ver con hacernos responsables de nosotros mismos. También, otro de los aspectos que nos va a permitir poder gestionar estos niveles de estrés tiene que ver con la importancia de entender el aquí y el ahora, de estar en el presente. También, otro de los aspectos que quiero compartir con usted tiene que ver con la importancia del no apego, de poder soltar aquellas cosas que considero que no son necesarias para el logro de ese resultado que estoy buscando. Y por último, el aprendizaje. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a caer en los mismos errores dado que no aprendimos de las experiencias anteriores? Por lo tanto, en esta línea vamos a trabajar ahora. Este va a ser el contenido de nuestro programa de hoy, de saber que somos responsables de nosotros mismos, de darle importancia a este presente, al de aquí y al ahora, de darle importancia a los no apego y de darle importancia al aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de ser personas auténticas, de tener identidad, hablamos principalmente de hacernos responsables de nosotros mismos. La palabra responsabilidad es una palabra compuesta que significa, por un lado, habilidad y por otro lado, respuesta. La habilidad tiene una característica fundamental que es la capacidad de ser desarrollada, porque la habilidad tiene que ver con la destreza, la destreza tiene que ver con la práctica. Por lo tanto, si usted no es responsable de su vida, lo que le está faltando, en primera instancia es decisión, elección, para hacerse responsable y después práctica. ¿Cómo voy a hacerme responsable de mi vida? Bueno, usted toma sus propias decisiones. ¿Es usted el que decide qué ropa ponerse o lo decide alguien más? ¿Es usted el que decide en qué trabajo desarrollarse o lo decide alguien más? ¿Es usted el que se mueve de manera independiente en su trabajo o le están diciendo qué hacer? Y así puedo ir por cada uno de los aspectos de su vida. Ser responsable de uno mismo significa reconocer nuestras propias características y también reconocer aquellas oportunidades de mejora. Las áreas de nuestra vida, en donde no estamos siendo lo suficientemente fuertes, son nuestros elabones más débiles o son aquellos espacios, aspectos de nuestra vida en donde tenemos mucho margen de mejora. ¿Sí? Visto del otro lado sería así, ¿no? Mucho margen de mejora. Hacernos responsable, decíamos, de nuestra propia vida, entendiendo lo que significa la palabra responsabilidad, que es la habilidad, esta capacidad que se desarrolla, de buscar respuestas. ¿Respuestas a qué? Y a las situaciones que nos toca vivir diariamente, a cómo resuelvo un contrato, cómo me aparece un aviso de deuda, cómo lo gestiono, no me alcanza la plata para terminar el mes, cómo lo gestiono, qué respuesta le va a dar a cada una de esas situaciones. Se me pincha la rueda del auto, ¿cómo respondo a esa situación? ¿Sí? Aparece una enfermedad que no tenía, ¿cómo respondo a esa situación? Aparece un familiar querido, un amigo, alguien, aparece con una enfermedad, ¿cómo resuelvo esa situación? De esto hablamos. Cuando hablamos de que usted se haga responsable de usted mismo, estamos hablando de desarrollar la capacidad de encontrar respuesta a las situaciones de su diario vivir. Porque si usted es una persona que culpa a los otros por las cosas que les pasa en su vida, no está siendo responsable. No se está haciendo cargo de su vida. Entonces, yo estoy infeliz porque Pepito, Juancito, Enrique o quien sea, tiene en su poder la capacidad de hacerme o no hacerme feliz. Por lo tanto, yo soy infeliz por tu culpa. Ahí usted no está siendo responsable. Ahí está dejando en manos de otro lo que ocurre en su vida. Si usted no tiene un trabajo mejor, le echa la culpa a su jefe. Pero resulta que usted nunca se entrenó, nunca se capacitó, usted nunca se procuró incrementar, mejor dicho, no procuró incrementar su capacidad, su capital humano. Y es lógico que si usted no incrementa su capital humano, el mercado, que es el que paga por ese capital, no lo elija. Y usted hoy esté sin trabajo. No es un problema de que hay poco trabajo, porque hay personas que están trabajando. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas personas trabajen y yo no? Bueno, ¿qué tendrán esas personas que están trabajando? Y no estoy hablando de que tiene un pariente en la gobernación o en el ministerio o en el gobierno. No estoy hablando de esas excepciones, que las hay. Pero estoy hablando de, en condiciones normales e igualitarias, por la disputa de un puesto laboral, por qué eligen a la otra persona y por qué no me eligen a mí. Y probablemente sea por una diferencia de competencias, de experiencias, de capacidades. Por lo tanto, hacerse responsable de que usted hoy no tiene el trabajo que quiere tener, no es culpa del otro. No, no, no. Es solamente responsabilidad suya. Es importante entender de que hacerme cargo de mi propia vida, hacerme cargo de mí mismo, es liberador para el otro. Porque ya le saco la responsabilidad del otro de que me dé el trabajo, de que me haga feliz, de que me, me, me. Ve, ahí aparece esta víctima de las circunstancias, que parece ser como una hoja de otoño que la lleva el viento y que va de un lado para el otro, en donde uno no tiene control de su propia vida. Entonces, la idea es de que usted sea responsable de usted mismo. Nadie va a venir a salvarnos, nadie. Es usted el único salvador, el único mesías de su propia vida. A partir de ahí y de la interpretación que le da su vida, evidentemente que puede conversar, relacionarse, coordinar acciones, formar equipos de trabajo, pero es usted el que toma ese liderazgo personal y es usted el que se pone al frente de su vida. Hacerse cargo de su vida, de sus decisiones, de las competencias, es decir, de las virtudes que usted tiene, y también hacerse cargo de las oportunidades de mejora. Lo animo entonces a que este primer punto, que es ser responsable de su propia vida, lo analice, lo piense, lo trabaje y lo desarrolle. Es importante para que usted baje sus niveles de estrés, gestione su estrés, que usted sea responsable de su propia vida. Lo otro es poder entender y darle la importancia que se merece el aquí y el ahora. Mire, si usted es una persona que vive atada al pasado, va a vivir en un estado emocional que se llama rencor. Va a vivir en un estado emocional de rencor. Si usted es una de las personas que vive pensando en el futuro, tampoco está en el presente, y muchas veces puede ser tan grande la desilusión de no concretar aquellas cosas que añora, que busca, que puede caer en la resignación, que es como esta emoción de no posibilidad futuro. Por lo tanto, la idea es que usted pueda vivir el aquí y el ahora. Mire, si usted se pone a pensar un momento, dése cuenta que lo único que tiene es el presente. Porque el futuro es una conversación, el futuro como tal no existe. Y el pasado es también una conversación que explica lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Por lo tanto, lo único sobre lo que usted tiene realmente poder es sobre el presente. Y digo, ¿usted puede dimensionar cuántas oportunidades, cuántas posibilidades está teniendo aquí y ahora en este presente? Y usted me podrá decir, sí, Néstor, lo que pasa es que no tengo muchas. Bien, vuelvo al punto anterior. ¿Qué tan responsable está siendo de su vida? Porque si usted no es capaz, no ha desarrollado la capacidad, y no estoy diciendo que usted sea un inútil, de que usted sea un incapacitado, no estoy diciendo que usted tiene condiciones diferentes al de cualquier otro ser humano en este planeta. Estoy diciendo que simplemente no se ha dado cuenta de que usted puede desarrollar sus propias capacidades. Y desarrollando sus propias capacidades, va a poder ser capaz de lograr en su vida lo que quiere lograr. Por lo tanto, si usted hoy no está viendo, hoy, aquí, en el presente, aquí, ahora, en este presente, no está viendo muchas posibilidades, es simplemente porque todavía no ha trabajado en el punto anterior, que es ser responsable de su propia vida. Para poder entender esto y poder gestionar el estrés también, me tengo que preguntar ¿qué cosas necesito soltar? De ahí la importancia del apego, que es el punto tercero que queremos conversar con usted. La importancia del no apego, de las cosas que tengo que soltar. ¿Qué cosas tengo en mi vida que necesito soltar, que son nocivas, que son disfuncionales, que poco tienen que ver con lo que quiero lograr? Características, hábitos, costumbres, lo que usted considere que nos suma. Un trabajo, un amigo, un familiar, lo que usted tenga que soltar. Cuando hablo de soltar, hablo de dejar de frecuentar, hablo de dejar de darle importancia, no estoy hablando de eliminar a personas, no. No, estoy hablando de sacarles la autoridad, de que usted elija a qué personas le va a dar autoridad y a qué personas van a tener influencia, impacto en su vida. A eso me refiero cuando hablo de soltar personas, cosas, situaciones, circunstancias. Dejarlas de lado, porque si esto a usted lo está como poniendo anclas en el desarrollo de sus proyectos o le está generando ciertos espacios de tracción, ciertos espacios de esfuerzo que lo están estresando, tendrá que preguntarse si tiene que dejarlo. Si usted está trabajando en tres lugares y está llegando a ciertos niveles de estrés que son insoportables y que atentan contra su salud, tendrá que pensarlo. Si estos niveles de estrés están afectando sus relaciones personales, tendrá que pensarlo. Tendrá que darle importancia al no apego. Decir esto lo dejo en pos de bajar y de gestionar mis niveles de estrés. Pero planteárselo sinceramente. Porque ¿cuántas de esas cosas le están quitando felicidad? ¿Cuántas de esas cosas usted cree que lo hacen feliz? y la felicidad no está en las cosas, querido oyente. No, no está en que usted tenga un auto cero kilómetro. No. No está en que usted tenga un sueldo en que ya no sabe en qué gastarlo. No está en que usted viva viajando. La felicidad no está puesta ahí. Hay gente que viaja y no es feliz. Hay gente que tiene ceros kilómetros en la puerta de su casa y no es feliz. hay gente que está abundante y sobreabundante de dinero y no es feliz. Lo digo con conocimiento de causa, no es una mirada irresponsable, no es un comentario irresponsable. Le digo con conocimiento de historias, con conocimiento de haber conversado con cientos de personas a lo largo de estos ocho años que llevo vinculado con el coaching y antes también. Y encontrar personas sumamente capaces para generar ingresos y sumamente incompetentes para ser felices. La felicidad no tiene que ver con lo que usted tiene, estimado. No. La felicidad tiene que ver con la interpretación que usted tiene de la vida. Podría decir que tiene que ver con su manera de estar siendo en el mundo. Si usted hoy no es feliz, hay algo que tiene que revisar en su manera de estar siendo en el mundo. Porque estará apegado a algo que no le está permitiendo fluir de una manera más natural. De ahí la importancia de este punto, la importancia del no apego, de poder tomar conciencia y decir esto me está causando sufrimiento y elijo soltarlo. ya no articula con mi vida, ya no me es funcional, ya no me es práctico, la verdad que esto me ayudó, me acompañó, me permitió crecer en algún momento de mi vida en donde yo era otro, la circunstancia era otro, el tiempo era otro, pero hoy ya no me sirve, no puede seguir manejándose con la manera de pensar con el mapa de la ciudad de Posadas de 1810 porque la ciudad cambió, su vida cambió, su entorno cambió, chequee cuál es la manera de pensar en la que se mueve, con la que se mueve, chequee si ese mapa con el que usted se mueve es el mapa último nivel, está actualizado, porque si no está actualizado usted está en un espacio de sufrimiento porque lógicamente se encuentra como desarticulado, desubicado, con este tiempo que le toca vivir y ahí tendrá que soltar, por eso la importancia del no apego, tendrá que deshacerse de ciertas cosas que no le están permitiendo avanzar y más aún que le están causando estrés, que le están causando infelicidad, porque usted no es lo que tiene, usted es lo que hace, el hacer construye su ser y su ser a su vez ese ser nuevo es el que le va a permitir nuevos haceres y a partir del ser y del hacer va a lograr tener, pero no, la ecuación no funciona, yo tengo para hacer, yo tengo un auto cero kilómetros para ser importante, yo tengo una casa de 15 pisos para ser alguien, no, estimado oyente, la ecuación funciona de manera diferente, usted no necesita tener para hacer, usted necesita ser para hacer y ese hacer es el que lo constituye en un nuevo ser y ese ser evidentemente que al hacer obtiene resultados, obvio que desencadena o puede desencadenar en un auto nuevo, en una casa, en un viaje, en ciertos niveles de satisfacción, a nivel de logros materiales, es evidente que va a llegar, pero no es no es la puerta de ingreso, la puerta de ingreso es que usted trabaje en su manera de ser para que usted en su hacer logre las cosas que quiere lograr, ¿me explico? ¿se entiende? y para eso es necesario entender de que el aprendizaje es el camino, el coaching como coaching, como disciplina significa entrenamiento, cuando hablamos de coaching notológico estamos hablando del entrenamiento en la manera de ser, por lo tanto nosotros en nuestra formación nos entrenamos en nuestra manera de ser, ¿para qué? para poder mirar la vida y entender el mundo desde un lugar de no estrés, desde un lugar de posibilidad, desde un lugar de felicidad, porque lo que hacemos es entrenarnos en nuestra manera de ser para poder ver el mundo diferente y desde ahí actuar, actuar, vemos para accionar y accionamos para que se transforme nuestra manera de ser y todo esto llega, se transforma en un resultado, pero no es el resultado en sí lo que nos mueve o lo que nos constituye en ese ser, sino es precisamente nuestras acciones, nuestra manera de ver el mundo y nuestro ser en esa construcción, en el hacer es lo que deriva en resultados y claro que esos resultados articulan y nos identifican y nos dan cierto nivel de satisfacción, pero es porque empezamos por otro camino. El aprendizaje es una de las herramientas clave, ¿qué le está faltando aprender de sus propios errores, de estos resultados que usted no tiene satisfacción, que han sido insatisfactorios? ¿qué necesita? Aprender de eso. ¿Qué es lo que no está pudiendo ver que no ve aprendizaje en ese resultado no deseado? ¿De qué manera necesita verla a la situación? Y muchas veces para poder verla diferente necesita aprender algo. ¿Me explico? Entonces, usted necesita ser un observador diferente de la vida para poder ver nuevas acciones posibles y obtener una nueva manera de ser, de hacer y por lo tanto obtener nuevos resultados. Si usted es infeliz hoy es porque hay algo que le está faltando aprender y en todos los aspectos de la vida cuando queremos aprender ocurren resultados extraordinarios y si hay algo que no está pasando en nuestra vida es simplemente porque no estamos aprendiendo lo correcto. Hay algo en esa situación que no la estamos capitalizando y por lo tanto lo volvemos a repetir. Por lo tanto nos encontramos repitiendo errores del pasado. ¿Le pasa? ¿Se identifica con esto? Se identifica con esto de oh, yo otra vez lo mismo, otra vez me equivoqué con lo mismo, otra vez me volvió a pasar lo mismo. Es porque hay algo que no está aprendiendo y usted sabe por qué puede ser porque no está presente aquí y ahora la importancia se recuerda que recién hablamos de la importancia de estar presente aquí y ahora y si eso ocurre de que no está presente y es porque probablemente usted no esté siendo responsable de usted mismo. Por lo tanto ser responsable de nosotros mismos estar presente en el aquí y en el ahora tener en cuenta de que hay cosas de las que me necesito deshacer y que para eso necesito incorporar el aprendizaje en mi vida y probablemente los niveles de estrés sigan ocurriendo. Si usted quiere gestionar su estrés entendiendo por estrés este esfuerzo a veces innecesario desmedido para el logro de sus resultados es porque hay algo que le está faltando aprender. Cuando usted pueda empezar a aprender de todas y cada una de las circunstancias de su vida probablemente entienda de que la importancia al no apego es uno de los puntos claves para gestionar el estrés de poder soltar aquellas cosas que quiero soltar y para eso ese entender la importancia del no apego viene de la mano de la importancia de estar presente de aquí y ahora y la importancia de estar presente de aquí y ahora viene de la mano del hacerse cargo de ser personas responsables y de tomar el timón y el control y la gestión de nuestra propia vida. Así que estimado oyente si usted está estresado hay algo para aprender y sobre todo y principalmente hacerse cargo de su propia vida. Lo animo en este tiempo luego de haber escuchado este programa de que empiece a pensar qué cosas necesita de qué cosas necesita hacerse cargo y empezar a practicar para desarrollar la capacidad de ser responsable de su propia vida de vivir en el presente de entender de que hay cosas que tiene que soltar y que tiene que reemplazarlas por nuevas y ahí empieza a jugar un papel muy importante el aprendizaje. Hasta acá llegamos espero que le haya sido contribución que haya sido contributivo toda esta manera de pensar y estos tips para gestionar el estrés que le permitan a usted tener una vida más relajada más productiva más consciente más feliz. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el próximo encuentro de Hablemos de Posibilidad. Muchas gracias hasta la próxima de Hablemos de Posibilidad. ¡Gracias!